Hola a todos, gracias por estar otra vez conectados con nosotros. Hoy tenemos un tema muy chévere y creo que puede ser muy útil para muchísimos de ustedes porque sé que actualmente tenemos mil ocupaciones y mil cosas por hacer y el día solamente tiene 8 horas laborales, máximo 12, si tú eres una de las personas que trabajamos mucho. Entonces la idea es que podamos distribuir bien el tiempo y ser mucho más efectivos. El primer tip que traigo para ustedes es, lo es súper importante, indispensable hacer una lista de las tareas pendientes. Saber distribuir desde la mañana o si se puede desde el día anterior lo que tengo pendiente para hacer. Lo segundo que tengo que hacer es hacer un plan de acción. En ese plan de acción yo debo priorizar, debo saber cuáles son las cosas más importantes, cuáles son las cosas que me demandan más tiempo, las que pueden ser un poco más difíciles, incluso las que puedo hacer yo o las que puedo delegar en otras personas. Entonces, hacer un plan de acción es súper útil para esto. Lo tercero es que nos tenemos que fijar metas realistas. Yo no puedo decir, hoy voy a salir de todo el papeleo que tengo pendiente por responder de hace dos meses. Irreal, eso no puede ser. Debes ser realista para que no, al final del día, no estés otra vez frustrado porque no has hecho lo que tienes que hacer. Entonces, la idea es, hoy voy a responder el 10% de lo que tengo pendiente hace dos meses. Es más factible y lo puedes hacer. Lo cuarto que tenemos que hacer es dejar un margen de tiempo entre las tareas. Es muy importante establecer tiempo para la realización de cada tarea. Entonces, por ejemplo, tú dices, de 8 a 9 voy a hacer esta tarea. Entonces, la otra tarea de 9 a 10. No, la idea es que la otra tarea la puedas poner 9 y media, 9 y 45, incluso 10, 10 a 11 o 10 a 12, dependiendo de cuánto se demore la otra tarea, para que cuentes con ese tiempo por si pasan cosas con las que no contabas y en las que se te alargó de pronto un poquito la tarea. Otra de las cosas que yo recomiendo, que es muy importante y yo lo aplico, y es cuando me voy a concentrar en una tarea, apago el celular, lo pongo en silencio y después establezco un tiempo para devolver llamadas, responder WhatsApp, responder correos, porque si estoy haciendo las tareas que tengo que hacer y mi teléfono está sonando todo el tiempo, no me voy a concentrar y no voy a ser eficiente. Entonces, finalmente, ni la una ni la otra. Eso es lo que aplico yo. Y quinto, que es muy importante, es reconocer que no se tiene tiempo para todo. Ahí está la tarea de delegar. Hay personas que te pueden ayudar, tienes un equipo de trabajo en el que puedes confiar y para ellos es importante también que tú delegues responsabilidades en sus trabajos, en sus labores y que puedan, y para ti es muy importante, contar con su tiempo para ser mucho más efectivo. No es lo mismo que tengas 8 horas laborales tuyas a que tengas 16 horas laborales de tú y otra compañera o de otro compañero, o por el contrario, si es un equipo de 3, 4, 5 personas, pueden tener muchísimo más tiempo para distribuir de mejor manera y ser mucho más efectivos y productivos en la realización de cada una de sus tareas. Bueno, yo espero que esta información les haya servido, que nos cuenten cómo les parece, que la compartan con las personas que ustedes piensen que les puede ser útil y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y además suscribirse en nuestro canal de YouTube. También nos pueden decir qué temas quisieran ver, qué temas quisiera que nosotros investiguemos para darles a ustedes información, buen contenido, que es lo que queremos, para que podamos así comenzar a interactuar entre todos. Chao, un abrazo para todos. Chao, un abrazo para todos.